Pues con la máxima ilusión, yo creo que hemos dicho en campaña que hoy es un día en el que al final la gente va a decidir dónde pone a cada cual, creemos que hemos hecho una buena campaña, que venimos con los deberes hechos y hoy simplemente hay que optar entre que los de siempre hagan lo de siempre, tratando con los de siempre y entre un cambio que necesita que se abran las ventanas y que necesita aire fresco en el país. O la bicicleta estática o el progreso desde un punto de vista nacional y social. Por eso hoy estamos absolutamente confiados de que Euskal Herria Bildu hoy dibujara una gran sonrisa desde Tutera hasta Donosti en el sur del país. Esa tenen, bueno, gaur herriak itzen godu, beti bezela herriak duitza de Tarabakia. Gu oso lasai gatoz, ilusio handiarekin, ambizio guztiarekin, usted dugu gaur esker independentistak eta esker soberanistak oso emaitzanak egingo ditula, gaur irribarre zabaleta luze bat egingo dugu tuteratik donosti daño, eta zentzu horretan, ba, aukera oso herretza da, mundu guztiak ikusi dugu bakoitzazek kampainak egin duen, eta kampaino honetan esan duguna errepikatzera gatoz. Ero betikoak, betikoekin, betiko gauzak egiten, ero alternativa bat osatu, eta ize freskoa, leioak ireki, eta herri honek behar duen martxa hartu. Eren, azken urteetan, hemen bizikleta estatikoan gaude, marmotaren egunean, eta uste dut, jendea horretaz, ja, nekatua dagoela, eta beraz, gaur aukera bat dago, horri nola baiteko oso gutziu bideak, ero alternatibak asten, eraikitzen, asteko.